Mira la cara a cara que es la primera Que es la primera y la va seduciendo a tu manera Y la va seduciendo a tu manera Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por Sevillana Mira la cara a cara que es la segunda Que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda Que es la segunda Cógela por esta y en la cara a justa Cógela por esta y en la cara a justa Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por Sevillana Mira la cara a cara que es la segunda Esa gitana, esa gitana, se conquista bailando por Sevilla Mira la cara a cara que es la segunda Mira la cara a cara que es la segunda Mira la cara a cara que es la tercera Esa itana, esa itana, esa itana, se conquista bailando por Sevillana En la cuarta los lances definitivos Definitivos, en la cuarta los lances definitivos Definitivos, que se sienta en tu vuelo pájaro herido Que se sienta en tu vuelo pájaro herido Esa itana, esa itana, esa itana, se conquista bailando por Sevillana Soñala Margarita con Ser Romero Con Ser Romero, soñala Margarita con Ser Romero Soñala Margarita con Ser Romero Con Ser Romero, para y con la Virgen en el sombrero Para y con la Virgen en el sombrero Y yo señora, sueño por la marima Y yo señora, sueño por la marima Todas horas Mi hija, correte atrás de los ciervos Tras de los ciervos, mi hija, correte atrás de los ciervos Mi hija, correte atrás de los ciervos Tras de los ciervos y le gusta seguirlo, maripa adentro Y le gusta seguirlo, maripa adentro Entre las ramas, relisa mi caballo Entre las ramas, relisa mi caballo Por Sevillana La brisa de los mares que llega al Coto Que llega al Coto La brisa de los mares que llega al Coto La brisa de los mares que llega al Coto Va besando a los pinos poquita a poco Va besando a los pinos poquita a poco Ay, qué alegría si yo fuera a la brisa Ay, qué alegría Para besar tu cara de nocivia Bebé los varillos sobre el río que más Sobre el río que más Bebé los varillos sobre el río que más Bebé los varillos sobre el río que más Sobre el río que más Mientras corren los ciervos por la arena Y tal sentido, la cosa del camino Y tal sentido, la cosa del camino De mi rocío